Sí, ahora sea A ver, que no entendía, como que un poco con el título Sí, un campeón Bueno, yo soy así A lo mejor lo puedo perder rápido Si enfrenta, a lo mejor Pero yo creo que si te tienes Yo creo que, está bien de ideología Todos crecemos con diferentes ideologías Pero como que es un campeón No es fácil llegar a ser campeón Es fácil llegar a ser campeón Lo difícil es mantener Y decir, no fue casualidad Yo aquí estoy porque tengo las cualidades Sí, sí, sí Los tengo bien puestos Y al que me pongan Sí, sí, sí No, yo quiero, la verdad Pues más, ahora sí, como te digo, quiero más Vamos a intentar a tener una plática Con Mauricio, que te invita a Martes de Café ¿Por qué no? Claro, sí Yo me encargo de hablar con él Para decirle Los organismos no estamos peleados, Mauricio Échame la mano Tú que estás ahí Que ole Sí, pues Al parecer Bueno, mi promotor me dijo Que sí, se va a hacer Que el Honda ya habló con él Para que se haga esa pelea Pero pues tenemos ahorita las dos Ah, no, sí Tienes que pasar las dos opciones Ajá, ahorita Me dijo Haz tus dos opciones Ya después piensas en el japonés Y hay que tener cuidado Porque pinche de Hearns Trae buenos gallos Ah, sí Muy buenos Muy buenos ¿No has visto la lista De los mini moscas que trae Le dijeron? Trae buenos No, no se lo he visto Bueno, su mercado es inglés Sí Pues ya Canelo acabó con su mercado Por eso se cambió de De promotora Ajá Pero contigo en su peso Parece que trae buenos También vi que tenía un japonés A este Hiroto Kyoyoguchi Ah También lo trae él Ah, pues él perdió el título De la AMB con Kenshiro ¿Es tu peso? Es mi peso, mini moscas ¿Y le ganó? Kenshiro le quitó el de la AMB Ellos unificaron AMB y CMB No Y Kenshiro se quedó con los dos Y yo quiero Ken Kenshiro Para Ese que mencionas Ken Guchi ¿Cómo se llama? Hiroto Kyoyoguchi Le ganó Esteban Bermúdez Claro, tú lo traes, ¿no? Yo le ayudé Ajá Yo le ayudé Cuando hizo la pelea De por el campeonato mundial Con un puertorriqueño Ah, con un venezolano Ajá O venezolano Me hablaron Sí Que así les echaban la mano A entrenarlo Sí, sí, sí Me gusta entrenar Pero como que Ah, no me gusta así Como que hacerlo muy público Porque si no después Pues Tengo que hacer labores domésticas Y después que me hablen Oye, vamos a entrenar Entonces Le dimos la preparación Estuvimos con él en México Estuvimos aquí en Guadalajara Fue Y puta Le dio una madriza A la pelea que tuvo Con Con este japonés ¿Qué es japonés? Sí, ¿no? Sí, es japonés Hiroto Kyuyo Lo tuvieron un año y medio parado Sí, sí, supe Eddie Hearns Yo le decía Güey O sea, güey Es una pelea de 10 rounds Porque no la vas a hacer No, que no quieren Y no me dejan Y no me dejan Y no me dejan Ya cuando se firmó la pelea Le dije, no, pues perdón Yo sí, yo no les voy a poder ayudar Porque es mucha inactividad Mucho tiempo de inactividad Uno Dos Pues no Y fue aquí en Guadalajara Sí, fue aquí en Guadalajara Este No, entonces yo ya no me metí A la preparación Porque Siento que tanto espacio Pues Echaste la basura Como le pasó a mi gordo precioso El Andy Ruiz Gana el campeonato Vino después a entrenar a Guadalajara Se desbalagó Y Y pues ya lo que pasó Una revancha, ¿no? Sí, sí No, la inactividad Cobra factura La inactividad El desmadre Y todo Pero peor que con Con tu familia Que está atrás de ti Pues vamos a tener Un gatito curio para Para rato Más de treinta, ¿no? Sí, yo creo que sí Ahorita lo pensamos Como que seis años Como que seis años Sí En seis años pueden pasar Pueden pasar muchas cosas Pueden pasar muchas cosas, sí Como Que sea más corto Que sea más largo Como que te empiece a llegar Ya la feria Que te empiecen a llegar Las amigas Que te empiecen a llegar Un tipo de cosas Para decir ¿Para qué me voy? Pues sí Es lo que quería Sí, sí, sí ¿No? Es lo que quería Y lo más importante Es siempre estar con la familia Yo creo que Se te van a acercar Miles de gente Si te van a querer Ayudar a hacer ese Pero No, ¿qué crees? Que soy muy hogareño Qué bueno Soy muy hogareño Yo no salgo de mi casa Bueno, yo sí no soy hogareño Yo soy un desmadre Pero sí Qué bueno Qué bueno que así seas No, yo soy bien hogareño Bueno, cuando era boxeador Sí, también ¿No crees que No me gustaba la fiesta? Sí No, yo de hecho Mi mamá me dice Sal Porque yo sí soy Boxeador de hueso colorado Entreno box Ahora sí que desayuno Como y ceno box Exacto En mi casa yo llego Y de entrenar Y ya estoy viendo tu pelea Ya estoy viendo a la chiquita Estoy viendo al finito Estoy viendo a Chávez Estoy viendo yo box Y mi mamá me dice No te hartas hijo O sea Entrenas box Todo el día Toda la semana Desayunas box ¿Cómo es box? ¿Cenas box? No chingas Toda la semana Sal, salgo O sea, sal con la novia Le digo No, aquí me quedo viendo box Creo que esto va a ayudar mucho ¿Eh? Esa disciplina Y estar ahí Y estar hogareño Te va a ayudar mucho Sí, sí, sí No Y mi papá Bueno, yo sí le he dicho Me das permiso de ir A otra fiesta Sí, carnal Vete Este A qué hora regresas Le digo No sé a qué hora me das permiso Pues es una fiesta Vente tarde, ¿no? A la una, una y media Va A las diez de la noche Ya estoy ahí ¿Qué pasó? Qué ole, cabrón Sí, ¿qué pasó? Ahora te regresas Le digo No, ya empezaron a tomar Y empezaron que yo Y como yo no No tomo, no fumo No, nada No tomas tampoco nada No tomo nada, nada, nada Yo que bueno Hay tiempo para todo Sí, sí, sí Eso la verdad te lo aplaudo Este Porque Mientras estés En el boxeo O en algún deporte El que sea Para toda la gente Todos los champs No puedes combinar El alcohol con un deporte Menos nosotros Que es de contacto, ¿no? Porque Si te das cuenta Quien era boxeador activo Y lo combinaba Con el alcohol Es el que queda un poquito Que arrastra la voz Y que se le va la onda Los que hemos sido sanos Me cuento Porque yo toda la vida Fui sano Pues acabé bien Sí, sí Me aventé buenos tiros Y como tú quieras Pero estoy bien Gracias a Dios Sí, sí, sí Entonces Hay tiempo para todo Yo creo que Lo que te quieres dedicar Al boxeo Aunque Márquez lo ha dicho Te puedes que trabajamos juntos Márquez lo ha dicho Nadie está peleado con nada Si se hace unos traguitos Pero Pero Yo respeté lo que él dijo Pero hasta la fecha Yo sigo diciendo A mí me fue muy bien Yo no toqué ningún vicio Nada Este Terminé bien Sí De repente Se va la onda Pero normal Pues tanto madrazo Sí, claro Pero no No te quedas Como Como tartamón O sea Como queda un boxeador Con vicio Sí Entonces es donde Debes de verte Y decir No Me siento bien Soy disciplinado Soy bien No me gusta el alcohol No me gusta el alcohol No, ¿y qué crees Que yo no lo he probado? Porque Bueno, mi papá Ni siquiera los he probado Ninguno de esos Qué bueno Ahora sí que Ni el alcohol Ni nada Porque Mi papá y mi mamá Me dicen que Pues si no sabes A qué sabe Nunca se te va a antojar Y si es cierto O bueno Uno sabe sus límites Es que a mí me gusta Mucho el chocolate Uy, yo soy amante Del chocolate Y cada que peleo Me compro una caja De mazapán De chocolate Este Pero yo soy muy Atascador Así que No soy de que Un chocolatito Y uno al día No, soy de los que Una caja en media hora Le doy una madre No chingues Uno tras otro Sí, por eso Por eso yo pebo en mosca Porque no era de los que Un taco Eran tres tacos Así soy yo De buen diente A mí me encantó la comida Sí, de buen diente Y de que una pizza Y ahora sí que no comía Cosas sanas Ahorita sí ya como Cosas más sanas No, era de que Una pizza Una hamburguesa Y tacos Y el otro Y pues no No estás bien alimentado Aquí se ríen de mí Porque me gustan Las tortas de tamal Y dicen No más ¿Cómo crees cabrón? ¿Cómo vas a comer Un virote con Pues es que soy de México Y con una torta de tamal No, ya le decía Ya a mi papá En Mónaco No, pues es mucho Ferrari Pero yo no oí pasar Al de los tamales En la mañana Y sí Sí, sí, sí Esta parte de Mónaco Está padrísimo Sí, está padrísimo Te tocó coronarte En una de las mejores ciudades Que ha tenido puras peleas Muy, muy grandes De campeonato mundial Y a lo mejor Vas a regresar para allá Sí Pero pues ya con ganas De quedarte más tiempo Con la jefa El jefe Sí, sí, sí Disfrutar Mónaco también Claro, sí Dos que tres días Sí, sí, sí Poco a poco Vas a ir adentrar Y te digo Ya que regreses Pues ahorita Tengo un cursito en inglés O sea Neta es bueno Es bueno Porque Pues ya si están hablando Por allá Más o menos sabes De qué hablan Sí, sí, sí Y ya entiendes Es bien importante También saber qué firma De repente Darte cuenta Qué vas a hacer Sí Te digo Nunca estar Aparte es bien chavo Sí 24 años tienes Todavía Muchas cosas por hacer Pero mucho Mucho, mucho por delante Y más con la disciplina Que tienes Y más con la familia Que tienes Yo creo que Sí, sí, sí Somos el ejemplo De los jefes Sí Si fuéramos desbalagados ¿Qué pasa con Chávez? Yo no le he echado La culpa al papá No es echarle La culpa al papá Simplemente es como Tú quieres ser ¿No? Pero si tú ves Un ejemplo en casa Sí Así vas a ser Y así vas a crecer Y así vas a tener A tus hijos Sí ¿No? Sí, no Pues sí Mi papá no fue un mano Toma Y aparte se involucró Indirectamente En tu carrera Conmigo, sí Ahora sí que Involucré a toda la familia En el boxeo Exactamente Por mí, sí Hice mi sueño El sueño de toda la familia Y sin pensar No Hiciste tu capricho Y los jalaste contigo Sí Y todo está bien Mira Sí, sí, sí No, la familia Yo creo que es Entonces sí Es el cimiento Creo que coronar Nos fue el sueño Cumplido para todos Más la forma Que aunque existe Vidal con la jefa Sí ¿No? Creo que es lo mejor Que puede haber Sí, estaba preocupada Y yo le dije No, tranquila Entonces febrero Tienes ya programado Tu siguiente pelea Ya O todavía no sabes Sí, no Ya en febrero En febrero No sabemos bien Contra quién No hay ni rival Ni fecha exacta Pero nada Dijeron prepárate Para febrero Y yo Uy, te he emocionado Ya a prepararme Dijiste hasta en enero Si quieres Sí ¿No? No, febrero Es muy buena fecha Este Porque la neta Pues el estado de México Es bien frío Sí Entonces Pues tú que cinco y media De la mañana No, yo era flojonazo Yo corría a las diez Pero Cinco y media Empezar tu rutina Y todo Pues Extraordinario la fecha ¿No? Sí Ajá Frito Bien Arropado Sí ¿Y qué va a pasar Después de la defensa ¿Qué? ¿Te vas a acordar De un round más? Claro que sí No, sí O se te va a subir No, nada De eso es lo que todos me dicen Que no se me vaya a subir Les digo No, pues no Es que te apuesto Que ahorita Tu agenda ha estado más cabrón ¿Cómo te imaginaste? Sí Me jalan las orejas Nadie es más ni menos que nadie Cabrón Aquí Yo fuera de ese campeón del mundo Pero aquí no Me dice mi mamá Sí Bueno, por ella Vete a las tortillas Mi hermana A mi hermana le dicen ¿Qué se siente? Mi mamá le pregunta ¿Qué se siente, hija? ¿Tener un hermano campeón del mundo? Nada Lo mismo Lo mismo Aquí abres la puerta una vez tú Una vez yo Porque nos turnamos Te toca Te toca Ah, no es el zafo No, no, no Conmigo es una y una Una y una Naomi, te toca Te toca Y a mí Llegué, de hecho Llegué de Mónaco Y me dice No porque seas campeón del mundo Va a cambiar la cosa Seguimos una y una Seguimos una y una Y sí Es que es verdad Yo en casa A mis padres Así es Dijo Vete por las tortillas Hace años Tú eres campeón allá Aquí tú eres mi hijo Y te vas por las tortillas Sí, sí, sí Está bien madre ahí Y así pasa O sea, no debe cambiar nada Yo creo que Te digo Tú eres el reflejo De lo que en casa son Sí, no Y te mantiene enfocado Eso te mantiene Y en tu forma de practicar Pues se nota la nobleza Se nota que Pues todavía estás A la antigüita De que tenemos que Obedecer a los jefes Sí Porque actualmente Los morros Tú ya no le obedecen a nadie Entonces yo creo que Es lo mejor que hay No me queda más que Felicitarte Gracias, gracias Sigue con esa bella familia Que tienes Hay que obedecerles Porque hay veces Que somos necios Y hasta que tienes hijos Dices, puta Tienes razón Los jefes Sí Pero yo creo que Pues si tú estás con los pies Vienen en la tierra Como para Seguir con ese ejemplo Tanto de los jefes Como de toda la familia Y pues queremos ver Un gatito curiel Pues como Indisputén Con todos sus cinturones Sí, ese es el objetivo Ahora Mi nuevo objetivo Así Imagínate Serías el primer Minimosca En unificar la división En unificar toda la división Sí Y con las redes sociales Te vas a hacer más famoso Que Que los que ya pasamos En este deporte Nada más es Sigue con la disciplina Sí De un round más Te damos las gracias Por tu tiempo Gracias a ustedes Sabemos que no es fácil Este Trasladarte para acá Prometemos que Nosotros vamos a Ahora que tengas Tu compromiso Pues seguirte un día Con las cámaras Tu corrida Tu entrenamiento Platicar con la jefa Platicar con el jefe Sí Sí, con gusto Como es Un día En la vida Del gatito Curiel No, sí Con gusto Muchas gracias Marco Por la invitación Y por el tiempo No, no, no Nosotros encantados Nosotros pensamos que Ya está Todos dos que tres horas más Y todo Pero Sí Pero bueno Queremos Que vayas Cumpliendo tus objetivos Y que nos compartas ¿No? Sí, claro Sí Para que la gente sepa realmente Y que sepan Para la siguiente te prometo Que voy a tener Todos los nombres De todas las peleas Sí Porque ahorita Me quedé corto Y ¿sabes por qué Empezamos a sacar Reiste así? Porque lo hacíamos Platicando Y mucha gente Nos gritaba Prepárense Al terrible Y a mí Bala de pendejos Prepárense Estúdienlos Entonces ya como que Dijimos Bueno, está bien No me ha gustado La gente Pero pues Nos quedamos cortos ¿No? Sí, sí, sí Pero no Pero muchísimas gracias No hombre Gracias a ti Ahí tienes tu casa Gracias, gracias Marco Y gracias jefe La verdad Gracias por el tiempo Y a todos los champs Síganle poniendo Dedo arriba Campanita Hay que seguir La carrera de este hombre Porque me sorprendió Por los rivales Que les ha ganado Por la forma En como ha ganado Y empatado Y la neta Me viene a engañar Con ese récord De 24-5 Por eso la gente Quiere pelear con él Pero Si ven los rivales Creo que se lo van a pensar Un round más MX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!